Bienvenidos a nuestra maravillosa novela café con aromas de mujer. Sebastián se le presenta a la doctora Daniela Reyes y le dice que él es el loco que estaba esperando, que él es Sebastián Vallejo. Daniela le dice a Sebastián que se siente. Sebastián y Daniela empiezan a compartir y se siente muy bien. Sebastián le dice a Daniela que se la puede llamar por su nombre. Ella le dice que si se siente mejor así no hay problema. Sebastián le pide al mesiero que le lleve el mejor vino y el mejor plato, que no tiene tiempo para escoger, porque el tiempo con Daniela vale oro. Daniela le pide a Sebastián que le hable de su vida y que también le hable del café. Lucía llama a Miguel y le dice que necesita hablar con él y que por favor la llamen. Miguel le dice que no, que es muy arriesgado. Lucía le deja claro a Miguel que si no la llama ella lo hace y que eso sí es arriesgado. Paula le dice a Miguel que con qué mujer hablaba. Miguel se molesta mucho y le dice que hasta dónde tiene libertad y que para que esté tranquila será mejor que todo el día la pasen juntos. Y que si desea puede llamar para que quede tranquila con quien está hablando. Paula le dice a Miguel que ya todo se está acabando entre ellos dos. Miguel le dice que es por culpa de sus fantasías. Miguel se molesta mucho porque Artur le pide que revisen el isocloruro. Que Sebastián le pidió que lo revisara bien. Si los trabajadores lo están aplicando, como debe ser, o si lo están vendiendo a los tipos que lo andan comprando. Miguel le dice a Artur que lo respete, que él conoce muy bien el manejo de la hacienda y sabe cómo hacer su trabajo y que deje meterse en sus cosas. Paula le pide una disculpa a Artur y le dice que Miguel estos días anda un poco estresado. Artur se dirige hacia los cafetales y encuentra a Miguel muy nervioso. Miguel le dice a Artur que hoy terminaron de aplicar todo el isocloruro. Artur le dice a Miguel que él solo sigue las órdenes de Sebastián, que él le pidió que supervisara todo. Le dejamos saluditos a María del Carmen Vélez, Alex Ruiz, Cielo Beltrán, Luz Dari Restrepo, Dulcinea Santos, María, Carmen Serrano, Mary Garzón, Nadia Delgado, Miriam Zulay, Elena Orozco, Miriam que se encuentra en San Martín del Cesar, a Maricel, a Leida Pinzón de la Ciudad de Cali, Rocío Alzate, Charo Herrera que se encuentra en Argentina, Luján que también se encuentra en Argentina. No olviden suscribirse y actear la campanita. Abrazos y bendiciones. Abrazos y bendiciones.